Música 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 ¡Gracias! 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 Porque estamos llenos de tu pelea y alivia mi pelea rezando a ti. Dios te salve cantando te pido y lleno mi alma de gran devoción. Porque tú eres la madre más buena, vivir en Bolivia de consolación. Dios te salve cantando te pido y lleno mi alma de gran devoción. Dios te salve cantando te pido y lleno mi alma de gran devoción. Dios te salve cantando te pido y lleno mi alma de gran devoción. ¡Gracias! 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 El del 5 da el premio, el reino, con el número 6, Trabajo, con el 7, Mario, con el 9, nuestro treano, que lo queremos, goleador Rubén Cruz, con el 13, Pablo, con el 14, Kevin, con el 15, Xavi, desde Arahan con el 16 y Ale, con el 17, como no, nuestro treano también, Carlos, en el centro, con el número 20, Kiki Padilla, con el 21, Baratio, con el 22, Rubén Cruz, Rubén Cruz, Rubén Cruz, Rubén Cruz, con el 24, Manu, con el 25, Tiziano, Con el 27, Fran. Con el 28, Girarde. Con el 29, Vena. Y nos damos al número uno, a nuestro gran capitán y portero, Antonio A. ¡Ayala, ayala, ayala! ¡Ayala, ayala, ayala! ¡Muestra trocapi de Guadalemontreano! ¡Ole tú, el Tiki! ¡Tiki, Tiki, Tiki, Tiki! ¡Ayala, ayala! ¡Ayala, ayala! ¡Ayala, ayala! ¡Ayala, ayala! ¡Aora, vamos a encontrar también a este caballo que nos queda en el terreno de juego con el fíjero, que palpa! ¡Bueno, vamos con el cuerpo técnico! ¡Vamos! Estos campeones tenemos este cuerpo térmico aquí detrás, pido un fuerte aplauso a nuestro psicólogo que ha tenido trabajo este año, Pedro Pablo, y nuestro preparador físico, David Tolano. Encargado de material luchillero, Francisco Javier Torre. Venimos con nuestro ADF, nuestro ADF, Ignacio Torres Cusa. Encargado de materialista de corte. ¡Enser Martínez! ¡Cíguen! 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 ¡Fernando! 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 ¡Fern ¡Gracias! 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 ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones! 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 ¡Campe ¡Gracias! 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 Adiós... ... ¡Adiós... ¡Ahí vamos mal! Usted a... Usted a... Y nadie va Para mí... ¡Oh mal! Adiós... 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 ¡Gracias!